bueno este cowboy está haciendo aquí un poco de galope con esta bicicleta tope tape gama que va relinchando y todo activando un poco lo que es el tren inferior para tener activa la circulación de las piernas que luego en el gimnasio ya se activará uno un poco para activar la parte superior del cuerpo vámonos vámonos caballito joder como relincha el caballo difícil de tomar este caballo y este cowboy vamos actividad deportiva tope y después de hacer un poquito de bicicleta ese cowboy que ha estado galopando en esa bicicleta spinning vámonos al mundo de un poco de actividad física que sí hay toda la tropa esa botella donde están todos los compañeros hay todos los nombres de lanzamiento de peso lanzamiento de jabalina lanzamiento de disco e incluso si habría alguien lo que está bien de martillo pero bueno y están los cuatro elementos de lanzamiento de peso y aquí toca ejercitarse un poco con ese disco hoy no toca con ese disco de goma tampoco toca con esa bola de 7 kilos 260 tampoco toca toca más bien ejercitarse y activarse solamente un poquito con estas pesas para sentir disfrutar con eso del mundo del lanzamiento de peso y del mundo del deporte del atletismo que da esencia pura al latir de todo lo que una pueda transmitir y poder hacer uno en su casa un poquito de actividad física bien sea solamente con unas mancuernas o bien sea con lo que uno pueda tener en su trastero o en su lugar de donde vive ahí está y si no se va al deporte de donde realmente uno esté activado en el polideportivo donde más bien ejercite las actividades físicas y ahí está saludos ahí toda tropa vamos a refrescarnos con sensaciones mágicas desde el lanzamiento de peso y el mundo del atletismo con la actividad también de la musculación